El mega operativo, como bien decían, es un allanamiento en diferentes domicilios del Gran Mendoza y esto era para dar con una banda que se dedicaba a salideras bancarias. De este mega operativo, cuatro personas quedaron detenidas. Pero la investigación continúa, porque la verdad es que el desbaratamiento de esta banda no solamente implica a personas en la provincia de Mendoza, sino también de otras provincias, como por ejemplo Córdoba y Salta, que también son parte de esta banda que se dedicaba a este accionar delictivo. Es decir, que venían siguiéndolos de hace bastante tiempo. De hace un tiempo, claro. En este allanamiento se incautaron cheques e importantes sumas de dinero, como también, por ejemplo, vehículos. Ahí vemos la suma de dinero, es impresionante. Teléfonos celulares, 13 vehículos entre autos, motos y camionetas. 13 vehículos, o sea, era una organización grande, digamos. Gran arma, sí, estaba muy bien armada y además tenían ya una metodología de trabajo, entre comillas, por decirlo de alguna manera, porque ellos habían unos integrantes que se dedicaban a detectar a las víctimas. Claro, estudiar el seguimiento, toda la logística de la víctima para buscarla. El dinero que llevaban consigo o que sacaban o extraían del banco. Sí. Y a partir de allí le avisaban a los otros que en realidad iban en los vehículos y ahí hacían ese altercado donde terminaban... Ahí daban el golpe, digamos. Claro, exactamente. Terminaban llevándose el motín a la persona que había sacado el dinero. Sofí, ¿los integrantes mendocinos y sanjuaninos o todos de Mendoza? Eso no se sabe todavía. No, de dónde son, no, porque inclusive continúa la investigación, eso es lo que les decía. Por lo tanto, hay muchos datos que no se van a dar a conocer justamente para no entorpecer esta investigación. Lo que sí es que también eran de otras provincias, eso ya sí lo han anunciado en esta actividad en conjunto, junto con la policía como también con el Ministerio Público Fiscal de la Oficina Fiscal de Robos y Hurtos, donde han estado realizando estos allanamientos en diferentes domicilios, como les decía, del Gran Mendoza. Por ahora, lo que al menos se ha dado la información, operaban en el Gran Mendoza, esta banda delictiva, y como les decía, se dedicaban a estas salideras bancarias. Son cuatro los detenidos, por ahora no se descarta que hayan más, porque por supuesto que seguirán investigando sobre todas estas líneas telefónicas que sirven mucho para poder determinar el movimiento o también los contactos con los cuales ellos se manejaban. También cabe destacar que, como bien decía Gise recién, es una investigación de largos meses, porque la verdad es que no es algo reciente, se viene investigando desde hace tiempo con el apoyo de diversas herramientas tecnológicas y el análisis de diferentes hechos que han dado con esta banda delictiva. Es por eso que se logró identificar a sus integrantes y así es como se llevó adelante este mega operativo en el Gran Mendoza. Gracias. 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 Gracias.